¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La familia y los amigos lo más importante que tenemos en el mundo Gracias por estar aquí, ya son parte de mi familia, gracias, los quiero ¡Gracias! Amo aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrimas Sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe Bebió y sollozo como si fuese un aurrabo Y se rió como si fuese música Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro Y terminó en el suelo como un bulto flácido Lo agonizó en el medio del paseo público Murió a contramano entorpeciendo el tránsito Amo aquella vez como si fuese el último Besó a su mujer como si fuese única Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo Y atravesó la calle con su paso alcohólico Subió a la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pobre arroz como si fuese mi máximo Bebió y sollozo como si fuese máquina Danzó y se rió como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual si fuese música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Y terminó en el suelo como un bulto típido Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público Amó aquella vez como si fuese máquina Besó a su mujer como si fuese lógico Al sol en el balcón cuatro paredes mágicas Sentóse a descansar como si fuese un pájaro Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe Y terminó en el suelo como un puerto alcohólico Murió a contramano entorpeciendo el sábado ¡Gracias! 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 Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía Tanto no poder, tanta nada, tanta despedida Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humillar Pero en tu piecita delacar, esa musiquita Esa musiquita del fuego, esa musiquita Tan ronda, tan ronda, tan ranta, tan ronda, tan ronda Tan ronda, tan ronda, tan ronda, tan ronda Como te acompaña y te pese, como te acaricia Como te devuelve la vida, esa musiquita ¡Gracias! Gira con su sombra bailando esa musiquita Vuela estremecida su palta, vuela estremecida Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla Llena de temblores dulzones esa musiquita En la cara gris del espejo de la bailarina Su rubor de niña bailando, su rubor de niña Mientras sin poder se abraza a la melodía De esa musiquita del alma, de esa musiquita Esa musiquita del pueblo, de esa musiquita Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Como la compañía y la meser, como le acaricia Como le devuelve a la vida, de esa musiquita Como te devuelve a la vida, de esa musiquita Muchas gracias Buenas noches, gracias Aplausos